qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de the witcher 3 world hunt con su buen amigo peter que en esta ocasión les trae el episodio 60 y tantos la verdad es que ahorita presión cuál es nos toca hacer cebo para un coligén dido pero haberlo dicho bien al menos así está traducido aquí en latinoamérica acá en méxico este chile debería estar en este idioma y es también una continuación a la misión de patito feo ya la otra de ilusión es una cosa así atracciones no me acuerdo bien el nombre ahorita le dejamos con patito feo y ya está no entonces hay que darle y acabamos alteraciones las alteraciones todavía no cabo vamos a seguir las huellas las maneras les voy a poner en el mapa ya que lleguemos al lugar en qué punto llegué pero bueno estamos aquí en que jermore para que las piensas para el problema de las huellas están las huellas vamos a seguir las no hay de otra y eso que acabo de hacer de día y ven como se escureció eso es su huellas su nombre es su nombre escorpión un hermoso un hermoso escorpión Para que vean. Eso les va a ayudar, sobre todo si es la primera Wess. A ver que va a ser necesaria para vencer al jefe que tenemos en esta opción. Es justamente aquí. Si no les parece originalmente, pueden alejarse un poco. Yo fui a matar un par de lobos, lo cual no creí que fuera necesario mostrar. Me regresé al árbol donde estaba hace un momento cuando acaban de ver. Entonces ya aparecieron las huellas. Si les pasa como a mi que me dicen, oye es que yo voy a ese árbol y no me aparece nada. Vamos a ver un poco. Y ya está, con eso deberían aparecer las huellas para poder llegar a este punto. Que yo creo que hoy les muestro el mapa. Bueno, lo que pasa para que más o menos vean a dónde vamos a llegar. Si es una batalla de ropa. Supongo que es una batalla de ropa. Supongo que funciona para los tiendas también. As for forked tails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adelbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever, in spite of your years. You're as old as I am, wise guy. Don't let the gray hair fool you. Good to finally see you again. You too. How are things? Same old, same old. Another day, another drowner. That it? I'm a simple witcher wolf. Don't fight dragons, don't fraternize with kings, and don't sleep with sorceresses. Unlike some. Fame's not all it's made out to be. Consider myself lucky if I were you. You're right. Takes a lot of champagne to wash down all that caviar. That is tough going. Shh. Hear that? Incoming. There you are. Yes. Oh, yes. I'm supposed to go back. No, 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 no. puede ver que lo estamos utilizando como un arma de armas entonces ahí chequenlo Vamos a seguir el rastro con ustedes si lo quieran, primero por la parte de arriba y después ya seguimos el rastro también. ¿Quién quiere decirlo en su boca y en su boca? Es malo. No me preocupa que el rastro es tan bien, pero... Es muy fuerte. De una arteria, la sangre es color blanca. No puede viajar mucho más. ¿No te preocupes de dejar el rastro abajo? Porcetail podría decidir tenerlo. Ha, Scorpion es un rastro, un puerbred Kedweni. Él va bien. ¿Vale? ¿Vale? No, no creo que. Saved this lost knight once. You know, woods, dark, wolves, the standard. Told him, give me what you find at home and all that. No kid this time, but his mare had just fooled. Escalon Scorpion, bound by fate. An enchanting tale. So, mock me all you want. Fled to its lair, looks like. Good. Means it's done fleeing. Gonna make a stand. No, 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 no Vamos a recorrer el fluido espinal y salir de aquí. Corta en la boca, justo debajo de la espalda. ¿Yen te dice por qué quiere esto? ¿Tienes que no lo sabe? ¿Y eso no te preocupa? Claro que sí. No nos vemos en la cura sin ella. Podemos ir a Tris para la ayuda. Le damos así, si Yen no puede ayudar, podemos siempre ir a Tris. Ella no mantiene contra nosotros. Pero si lo hubiéramos de la otra manera... Hmm... Sería malo para pagar. Exactamente. ¡Claro de esta conversación! ¡Vamos! ¡Claro de esta conversación! 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 ¡Vamos! porque podríamos verle a ti con un rojo malo. Pero ¿por qué no? ¡Vamos! No te vayas a la lana, primero para cuidar, Morhan vence complicado y si vas con él, pues haces una carrera, te marcan el camino, así con peras y con manzanas como estos vienes acá, y yo creo que también esto es divertido. Así lo estoy medio mantillando un poquitito. No me pido un poco de ventana, pero uno que es malo en el barco, no me pido nada, pero no me pido la pena que la que tengas un premio. Abre, no voy a tomar nada de ti, trajo algún me unito y nos vamos a llamar bien. Acabamos. Bien, pues con esto acabamos Ahora vamos a irnos ahora sí Con Jennifer A hacer lo que tenía que pasar Ya eso, cuando ustedes están viendo esto Fue el episodio 60 60 creo que fue una cosa así Si este es el 62, fue el 60 Entonces pueden checar la lista de producción Que por aquí ya les debe estar apareciendo Para que vean pues el resto De la historia y misión Dicho todo esto, gracias por haberlo visto Yo soy su amigo Peter y hasta la próxima Bye bye